Vamos a invitarlos a bailar algo de la música que hoy traemos ahora a toda la banda de San Matasor Campeche para dedicárselo a todas las hermosuras de alto nivel que ya nos acompañan hoy en esta noche musical Vamos a invitarlos a bailar a disfrutar las cumbias de alto nivel hoy para el pirata y todos los ingobernables ¡Vácila! Oriol Reyes ¡Vamos a bailar esta noche! Oriol Reyes ¡Vácila! 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 La música y el sabor de Oriol Reyes Atrapa el amor ¡Vácila! 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 Venga, partirete y pelo, síganme roble Todos somos buenísimos, la naturaleza Algunos más que otros, esta noche Con tristeza tú, para el famoso freno Y que te siente superior, te cree superior No te importa, venga, esta noche el morriso Y su señora esposa, y más que me duele eso pues Cuando la banda reveladora de alto nivel Año de vida creyendo que tú lo ames Eres lo mejor La muestra de altura y eso me aguita Y hago la lucha, a ver si me... Año de vida creyendo que tú lo amas Mira, ahí no se acompaña del sur de Puebla Que son como producciones en silencio Ángel Disco es mayor, es un amor de su vida Baila con un immo tan fácil Y te ama, y en esta noche Venga para amor y marqueros Todos los amantes del sabor Hay diciembre y concelación 82, esta noche Queda de cambiar y hay tu vida mayor Vamos a desear, para que no... Venga para amor y marqueros Para que descubra que tengo razón Que es tener una belleza que... Esta es la música y el sabor del relleno Hayo, 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 hayo Todos somos buenitos Va a pasar esta noche La naturaleza Venga, protección es el cil de hermano Mañón De salud Y la página del sonidero ¿Qué te sientes? Te vengo a ser las 182, soy el perro para yo No te importa si quieres Venga, para el contador Eso pues nunca te pierdas vida Cuando la banda de la laguna de San Banzasar Por lo mejor, si quieres lo mejor Nadie está con Venga, parteras del barrio Y hago la lucha A ver si me miras Pero sigues fuera de la realidad Muchas que son como tú Se han quedado vestidas Y deja el gol Esta es la música y el sabor de Oriol Reyes Y no hagas lo mismo también a él que amas Atrapa el amor Y saca lo bueno de tu corazón Venga esta noche para sucio y después de Emociones El famoso rock A ver, Ancitos Mix Tu vida mejor Atrapa el amor Para que no salgas en el mismo Allá nos vemos en su cumpleaños Pero es que tengo razón El tener una belleza que no tienes es lo peor Venga esta noche para Berito Minó Siempre mangueta un samurai ¡Bazera! ¡Bazera! ¡Abajera! ¡El mismo de Columbia! ¡Bazera! ¡Hangentistas Mayoroso! Concebe La música y el sabor de Río Reyes Concebe Con Río Reyes Vámonos en la En esta noche para el famoso pirata Esa buena plaquita El rap es suave y fiel es 82 El ratón más Todos somos bailes Son por naturaleza Algunos más que otros Te veo con tristeza Esta es la música y el sabor de Río Reyes Tente superior No te importa si te quiero Si me lastimas Y me duele eso pues nunca Ya mi vida creyendo que tú lo me Eres lo menos Vaya esta cultura y eso me quita Y hago la lucha a ver si me mira Venga esta noche para mi carnalito sonido Boca Desde la ciudad de las mojarras Que son como tú se han quedado vestidas Y deja el olvido al amor de su vida Lo que te invito a mi carnalito sonido Atrapa el amor y sacalo Atrapa el amor Tu corazón No dejes guardar ninguna emoción Estás en edad de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor Para que no caigas en el mismo error Para que descubres que tengo razón Quieres tener una belleza que no tienes es lo peor Venga esta noche para el conejito Unidad 28 Es que aquí es la Puebla La quiere poner chugas Nadie está a tu altura Todos los chocos a brazos Y hago la lucha a ver si me miras Panteras del barrio O de la realidad Muchas que son como tú se han quedado vestidas Y deja el olvido al amor de su vida No hagas lo mismo también hay que amar Atrapa el amor Saca lo bueno de tu corazón No dejes guardar ninguna emoción Estás en edad de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor Para que no caigas en el mismo error Para que descubras que tengo razón Quieres tener una belleza que no tienes es lo peor Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Venga esta noche para el toro Ya nos acompaña Bienvenido esta noche Hoy en esta noche Para la banda que hoy nos está acompañando En esta noche un besuchal Para toda la banda que nos acompaña Estamos complacidos para la banda que hoy se encuentra presente Constelación 82